3, 2, 1, en vivo. Hola, buenos días, ¿cómo están? Estamos acá en Estudio Cocina para La Cocina TV. Soy Miriam León, conocida como la China León de Antojos, Perú. Nosotros hacemos comida oriental chifita. Hoy día les vamos a preparar dos bocaditos dim sum, que son los rollitos primavera vegetarianos, y el siucao en dos versiones, a vapor, que lo vamos a hacer sancochado, y la otra versión es frito. Y como último plato tenemos nuestro chihaukai con nuestra salsa especial, pedido realmente, súper pedido por todos los comensales y clientes que tenemos. Bueno, empezamos con los ingredientes para los rollitos primavera. Nosotros utilizamos poro, zanahoria, tenemos la col china, que está acá. Yo, por un tema de tiempos, la he traído ya cortada, pero les voy a enseñar cómo deben de cortarla, y la vamos a preparar. Ahora, el relleno va, ya lo he traído también, que está acá, hecho y frío. ¿Por qué? Porque la masa es tan delgadita que si ustedes ponen el relleno caliente, la masa va a tender a romperse. Entonces, también por tema de tiempos, yo he traído ya el relleno frío, pero vamos a prepararlo acá, en la sartén. Entonces, primero vamos a cortar, vamos a poner hongos chinos y nada, vamos a ir haciéndolo. El poro debe de estar chiquito, entonces lo que ustedes hacen es, la tira la desmenuzan así, y la cortan a lo largo, en dos. Si se dan cuenta, es chiquitito, porque tiene que ir muy, muy pequeño, para que ustedes pongan el relleno en la masita del chihaukai. Hola, ¿cómo estás, Kuli, Fabricio? El chiucao en el chifa de luna llena, sí, son buenazos, especialmente los fritos. Sí, 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 hemos traído hoisin, hemos traído nuestro ají chino, y sillao, ¿no? Porque el sillao también, la gente le gusta un sillao ligero, que puede ser una mezcla de sillao oscuro con un sillao claro. Entonces, eso le da lo ligero que necesitamos, que no sea muy espeso el sillao, ¿no? Ya, acá está la col china, la col china la vamos a cortar también. Si se dan cuenta, miren, acá está la forma como tiene que ir el poro, así, desmenuzado, chiquito. La col china vamos a hacer exactamente lo mismo, van sacando por capas, y enfermedad grave. No sé. Este, ok. Entonces, van a cortar a lo largo, delgadito, y le dan, si la cola está muy larga, le dan un corte por la mitad. Una vez que la han cortado a lo largo, le dan un corte por la mitad. Entonces, debe de ir así, así. La zanahoria se raya. Yo también he traído zanahoria ya rayada, que está acá, pero vamos a rayar un poquito. Acá está el rayador. Vamos a hacer el paso a paso, para que todos ustedes puedan hacer los rollitos primavera en su casa, y los puedan disfrutar en familia. Ok. Necesitamos que quede en esta textura. textura rayadita. Ok. Y, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cortar. Estos son los chitaque, los hongos chitaque, que son conocidos también como tonku. Estos hongos, si están conectados, me encantaría que comenten, que pregunten, que este, yo estoy acá para, para contestar todas las dudas que tengan, para que ustedes puedan hacer en casa, estos platos, estos bocaditos, estos platos. Así que, no, no, este, dejen de describirme, que yo, yo estoy leyendo, estoy cocinando, y a la vez estoy leyendo, para poder, eh, explicarles, todos, todos los pasos a seguir. Bueno, el hongo tonku, lo estoy cortando, en cuadrado pequeño. El hongo tonku, tiene una particularidad. Es un hongo, que viene deshidratado, y, eh, tenemos que ponerlo, a remojar, en agua tibia, caliente, por un lapso, más o menos, de 40 minutos, a una hora. Y nos va a quedar, ya, el hongo, suavecito, para que podamos nosotros, este, preparar, con el hongo, bueno, los platos, pues, que, que queramos hacer, ¿no? Entonces, vamos a proceder, a hacer, vamos a utilizar, esto. Ok. Ahora sí, tiene su truco, esta cocina. Listo, vamos a echar aceite, y vamos a esperar, que caliente un poquito. Alejandra, los silla, los harumakis, o rollos primavera, los puedes congelar, y freír, sí, claro que sí, los puedes preparar, Alejandra, y los congelas, eh, sin freír, obviamente, ¿no? Los preparados, los congelas, y cuando los quieras utilizar, simplemente los sacas, y congelados, inclusive, los puedes poner en una olla, que ya vas a ver como los frío, eh, que va a ser esta, con abundante aceite, y los fríes así, no hay ningún problema. Ok, procedemos a poner un poquito de ajo. Miren lo que estoy poniendo, ¿ah? No es mucho, es un poquito, nada más. Vamos a dejar que dore un poquito el ajo. Todos los que están conectados, acuérdense, consulten, pregúntenme, yo feliz, díganos dónde están, pero también para mandarles saludos. Entonces, vamos a echar, la col china, calculando, que vamos a hacer, un promedio de cinco, seis rollos, ponemos la cantidad, que ustedes van a ver, que estoy, que estoy haciendo, ¿no? Que son más o menos, cuatro puñados. Eso es lo que necesitamos. Un poquito de, poro. El poro, lleva, lleva menos cantidad de poro, que de col china, porque el poro es un poco fuerte. Entonces, el poro sí le vamos a poner, de repente, si ustedes pusieron, o echaron, cuatro puñaditos, de repente, el poro pueden poner, pues unos tres puñaditos. Ah, y la zanahoria, acá la tengo. Zanahoria sí, es buenaza, es riquísima, entonces, eso sí le podemos poner, un poco más. Luis, poro, poro, hola, hola, buenos días, Luis, saludos, saludos, gracias por estar conectados, con nosotros. Daniela Pizarro, saludos a la gente de Barranco, gracias Daniela, gracias, gracias. Vamos a echar, un poquito, un par de cucharadas, cucharitas, de ostión. Un chorro de sillao. Milari, uy, San Antonio, Texas, qué lindo, qué lindo, saludos por allá, saludos por allá, gracias por conectarse. Provincia de Ollón, a Luis Porosimay, saludos Luis, saludos. Esos rollitos son espectaculares, no los dejen de hacer, son buenazos, buenazos, crocantes, porque la masa es crocante. Entonces le hemos echado, le hemos echado el ostión sillau, vamos a echarle ahorita, un poco de ajonjolí, aceite de ajonjolí, pimienta, y sal, un poquito de sal, y la pimienta me la pusieron por acá. Listo. Ustedes van a darse cuenta, que la verdura, todas las verduras que hemos puesto, que son tres, se van a ir uniendo, y ahí van a ir, tomando todos los sabores de cada una de ellas. Le echan también, el hongo tonku, o el hongo chitaque, que lo he cortado en cuadraditos, yo no sé si pueden ver, desde la cámara, más o menos, cómo les queda, porque esto ya está casi listo. Entonces, esta, esta verdura, que ya está prácticamente lista, la vamos a dejar enfriar, tiene que enfriar, porque si no, como les expliqué, la masa va a romper. Huilde Rueda, hola, buenos días, ¿se puede preparar con otro tipo de relleno? No, 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 claro que sí, se puede hacer con langostino, se puede hacer con frijolito chino, con el fideo fancy, en realidad, vas a volar tu imaginación, y todas las verduras que te gusten, las puedes poner, solo, solo, que tienen que estar frías, porque si no, vas a tener problemas, para, a la hora de enrollarlas. Entonces, ya está listo nuestro relleno, esto lo vamos a pasar acá, porque ya no lo vamos a usar, y lo que quiero es enseñarles, cómo van a rellenar. Vamos a poner un costado, y acá mismo les voy a hacer, la demostración de relleno. Vamos a armar nuestros, nuestros rollitos. la masa la pueden comprar, en cualquier market chino, ya la venden lista, vamos a ponerme los lentes. Hola Alejandra, hola buenos días, esa salsa de hoisin, que venden para acompañar los dumplings, cómo se hace, y si supiera las medidas, mira, la salsa, la venden ya lista, en realidad, no se tiene que preparar, el hoisin, lo que tienes que hacer, es diluirlo, con un poquito de agua, porque siempre, es un poco fuerte, entonces, hay que diluirlo, con un poquito de agua, eso es todo, y este, y usar, pues la cantidad, que al comensal, le guste, ¿no? porque, hay gente, que no le gusta mucho, porque esa salsa, es agridulce, es una salsa agridulce, miren, así es como van despegando, la, la, la masa del, esta salió, entonces, vamos a poner, acá, un platito, vamos a ir apoyando acá, y, el que yo traje ya listo, ese es el que vamos a utilizar ahorita, que está frío, entonces, esto es más o menos, la cantidad de relleno, que le deben de poner, ¿por qué? porque si ustedes le ponen mucho, bueno, un poquito más, le vamos a poner, si ustedes le ponen mucho, el, el, el rollito, se les va a abrir, van, haciendo esto, enrollándolo, acá, doblan, el lado izquierdo, el lado derecho, y le dan un doblez más, se dan cuenta, y van a pegarlo, con, agüita, con harina, mezclado, acá está, agüita con harina, mezclado, entonces, acá, lo terminan de doblar, y ya, ya está nuestro, nuestro rollito primavera, ¿ve? ya está nuestro rollito, vamos a ir poniéndolo, en un platito, y vamos a ir calentando, el aceite, para que no nos gane el tiempo, el aceite debe estar caliente, entonces vamos a ir poniéndolo ahorita, así no nos gana el tiempo, y vamos, y seguimos armando los rollitos, lo pueden hacer con chanchito, nosotros tenemos el chanchito charzú, que lo usamos también para relleno, puede ser chanchito con verduras, puede ser langostinos, hasta pollito, o si lo quieren sin carne, vegetariano, con champiñones, con nuestro hongo, con verduritas, tiene que ser abundante aceite, por eso que estamos poniendo bastante aceite, la gente piensa que cuanto más aceite se usa, más grasoso sale, y es al contrario, chupa menos grasa, ok, entonces que caliente un poquito, y vamos rellenando los rollitos, conéctese, conéctense, para poder explicarles todo, ahora vamos a hacer también los, los, los siucaos, el bocadito siucao, hola Benjamín, ¿cómo estás? Benjamín Otero, la cantidad de verduras que estás preparando, para cuántas porciones rinde, mira, más o menos yo he preparado, como para unas, unos seis rollitos, quizás nos salga un rollito más, pero es aproximadamente para seis rollitos, Vanessa Sousa, fácil y rico, sí, buenísimo, buenísimo, Edith Jiménez Falcón, gracias Edith, gracias, gracias por los, las caritas, Carlitos Arribas Plata, el spring roll, solo se puede usar, con ese tipo de masa, o puede hacerse con otras, mira, normalmente, en los market, Japón, venden esta masa, o una masa que es hacia, es un poquito más transparente, puedes usarla con esa también, no habría ningún problema, que se hacen los, los bocaditos vietnamitas también, ya está, van dos, vamos armando, y el aceite va calentando, hola Alejandra, hola, hola, buenos días, esa masa es recomendable, comprarla fresca o congelada, esta masa la venden congelada, generalmente, yo compro y congelo, y voy sacando, de acuerdo, a como voy necesitando, pero, como ya le expliqué, a una persona, que hace un ratito, preguntó, pueden, pueden también, este, armar los rollitos, antes de, de congelar la masa, armar los rollitos, y, ya los tienen, este, listos, solo congelados, con la masa cruda, pero, en el momento que los necesitan, es muy fácil, lo sacan, y simplemente, fríen, en abundante aceite, como lo estoy haciendo yo, ya está calentando el aceite, en un minutito, vamos a ir poniendo, este, los rollitos, el rollito, se puede comer, con, limón, y canela china, que queda espectacular, o, este, bueno, si tienen, este, salsa de tamarindo, también la pueden comer, con salsa de tamarindo, generalmente, la gente lo come, con limón, y canela china, Carlitos, Arribas, Plata, gracias, no, gracias a ti Carlitos, gracias a ti, saludos, Elizabeth, Ramón Vargas, saludos Elizabeth, saludos, gracias por conectarte, en Estudio Cocina, para la Cocina TV, no olvides suscribirte, al canal de YouTube, de la Cocina TV, para ver, para ver el episodio completo, como verán, es muy, ya está, ya está el aceite, ya ha visto que está, vamos a ir poniendo los rollitos, para ir friendo, entonces, a ver, vamos a bajarle un poquito el fuego, para que no se dore parejo, y no se vaya, ahí, me he puesto bajito, vamos poniendo los rollitos, fuego bajo, ahí sí, cuando ya calentó, ustedes le bajan el fuego, para que dore, parejito, parejito, y no le salga quemado, entonces, vamos armando, los rollitos, para terminar el rellenito de acá, para que los chicos de producción, puedan degustar, Dora Rosario Cruz, gracias, gracias Dora, gracias, saludos, Elizabeth Ramón Vargas, gracias Elizabeth, sacan despacito, lo van desprendiendo, de a poquitos, no importa, si se les rompe, las, las esquinitas, porque van a ir dobladas, entonces, no hay ningún problema, no se ven, no se preocupen, Luis Hidalgo, hola Miriam, me gustaría que nos enseñes, a hacer la masa de guantán, por favor, saludos, que te parece, si para la siguiente, que nos, nos, nos inviten, que espero nos inviten otra vez, hacemos la masa de guantán, hacemos el guantán, porque en realidad la masa, la masa, la venden ya lista, y no tienes que complicarte, Luis, solo que hay que buscar, que sea una masa delgada, para que, con la finalidad, que cuando prepares el guantán, salga crocante tu guantán, esa es la idea, yo te voy a dar, te voy a decir, cuál es la masa, la mejor masa para nosotros, con la que estamos trabajando, ok, entonces, voy a ir dándole vuelta, para ver cómo está, el rollito, el rollo se va a hacer relativamente rápido, entonces, hay que, estar pendientes, para que no se nos vaya a quemar, lo importante, que ustedes le pongan, el fuego bajo, cuando ya el aceite está caliente, acuérdense, que el fuego debe de estar bajo, si no, se les va a quemar, nos queda, relleno, para dos rollitos más, nos van a salir, siete rollitos, con el relleno, que les he enseñado, excelente clase de cocina, gracias, Matías, la pasapera, muchas gracias, entonces, vamos a desprender, un par más de, masitas, para hacer nuestros, spring rolls, o nuestros rollitos primavera, disculpa, como recién me conecto, Juliana, ¿cómo se llama la masa, que hacen el rollado? te voy a enseñar ahorita, la bolsita, para que ustedes puedan, comprarla, en el market chino, nosotros no preparamos la masa, ya la hemos, ya la compramos lista, y lo que hacemos es, armar, hacer el relleno, y bueno, freírlo, ¿no? esta es una de las mejores masas, porque la verdad, es que sale bien crocante, bien, bien crocante, Claudia Pereira, muy bien, Miriam, de listos platos, gracias Claudia, ella es cliente nuestra, cliente de antojos, ya ha probado, nuestros platos, nosotros hacemos, delivery, a todos los distritos, por el momento, trabajamos de esa forma, somos Dark Kitchen, y esperamos que pronto, podamos atenderlos, ya puerta a la calle, pero momentáneamente, estamos así, listo, vamos a darle vuelta, ya van a estar, ya van a estar, vamos a subirlo, un poquito, porque ya está, ya está dorando, ya, vamos a terminar con esto, porque si no, nos va a ganar el tiempo, y los armamos, los presentamos, y vamos a seguir, con nuestro dim sum, que es nuestro siu cow, Selena Cárdenas, rico, gracias, Selena, anímate, y prepáralo en tu casa, no son, yo siempre digo, la cocina, no es complicada, nosotros nos complicamos, la cocina, es muy fácil, es muy fácil, y además, es súper entretenido, cocinar, mucha gente dice, ay, pero cómo lo voy a hacer, no me va a salir, se me va, no, 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 hágalo, hágalo, y van a ver cómo si les sale, ok, listo, yo sé que no debo enseñar marcas, pero si tengo que enseñar esto, porque si no, no van a saber, cómo compran la masa, entonces, esta es la masa, así la van a comprar, en los markets chinos, no les puedo enseñar mucho, porque viene ya con marca, pero preguntan, en todo caso, cuáles son los, cuáles son los, este, las masitas para los spring rolls, y ahí la gente les va, les va, los va a orientar, les cuento, nosotros hemos empezado, este negocio de Dark Kitchen, hace un poquito más de dos años, en la época de pandemia, yo siempre he cocinado, pero siempre he cocinado, no como negocio, sino, digamos, como algo que me gusta, porque a mí me encanta la cocina, y la cocina oriental, porque ya ustedes me ven, ¿no? o sea, este, yo vengo de familia china, entonces, asiática, y, y nada, en mi casa siempre se ha comido, pues, este, lo que se llama, digamos, este, los saltados chinos, la típica comida china, ¿no? Y, en la época de pandemia, decidí sacar este negocio, ya, como venta, hacerlo ya como un negocio, porque, yo me dedicaba a otra cosa, y esa otra cosa, con la pandemia, la tuve que cerrar, ese otro negocio, así que no me puedo quejar, la verdad, con dos años en el mercado, tengo bastantes clientes contentos, clientes satisfechos, y para mí eso es un, es una maravilla, ¿no? El tener, este, clientes que están contentos, y que a la vez, me recomiendan a otros más, el número de pedido, por si acaso, se los doy, del WhatsApp de antojos, es el 981546844, para que si ustedes gustan, nos puedan, solicitar ahí, los pedidos, o de repente, nos puedan preguntar alguna, algo sobre nuestros platos, ¿no? Y nuestra página es, antojosperú, que estamos en Instagram, y estamos en Facebook, bueno, esto ya está casi, casi doradito, vamos a terminar de darle un dorado, como yo bajé, entonces vamos a subir, un poquitito, la candela, para que, pueda dorar, más rápidamente, y ya podamos sacar, nuestro, presentar nuestros, nuestros rollos primavera, vamos a botar un poquito acá, vamos a limpiar, para, arrancar con el siucao, Selena, ah, Selena, sí, hace un ratito contesté, lo de la masa, la masa la compras, en los market chinos, los market chinos, generalmente hay muchos, en San Borja, en San Borja, tienes varios, ahí preguntas, cuáles son las, las masitas, para los spring rolls, y la gente gustosamente, te lo va a, te va a dar, te va a orientar, le van dando vuelta, lo van girando, para que el dorado, sea uniforme, estos bocaditos, pueden ustedes, hacer una comida, en su casa, y lo pueden poner, como, como, bocadito, como la palabra, lo dice, que son los dim sum, dim sum, dim sum, y, este, quedan espectaculares, la verdad, Lucía Sánchez, que rico, si, Lucía, hazlo en tu casa, saludos a Lucía, hazlo en tu casa, vas a ver, como les va a gustar, a tu familia, le va a encantar, esto les gusta, creo que a todos, entonces, vamos a sacarlo, en un recipiente, le vamos a poner, un poquito, de servilleta gruesa, o, si tienen ustedes, también, acá no, si tienen, rejilla, lo pueden poner, sobre rejilla, yo trabajo, con rejilla, no le he podido traer, pero trabajo, con rejilla, entonces, yo lo que hago, es ponerlo, sobre rejilla, y va montando, toda la grasa, ahora, los rollos primavera, siempre, cuando los coman, de todas maneras, van a ser, un poquito grasosito, porque, es por el, el tipo de masa, que se usa, para que salga crocante, por más que, ven, ya vamos a ir sacándolos, si se dan cuenta, por, por fuera, perdón, por dentro, y por fuera, no sé si lo pueden ver, ahí, tienen el mismo color, ¿por qué? porque le hemos ido dando vuelta, vamos a ponerlo, con servilleta gruesa, para que bote toda la grasita, y después, los presentamos, listo, listo, apagamos, y emplatamos, y emplatamos, ya, ya está listo, arrancamos, con el siu khao, que se nos, está pasando la hora, listo, vamos a poner acá, el emplatado, acá están los rollitos, ok, la masa del siu khao, es esta, es una masa redonda, es esta de acá, es una masa redonda, que también la venden, hasta inclusive, me parece haberla visto, en los supermercados, entonces, nosotros vamos a hacer, el relleno, con pollito, ya lo tenemos listo, pero les voy a hacer, una demostración, de cómo cortar, bueno, Bruno Lazo, gracias Bruno, gracias, gracias, ok, yo uso, para el siu khao, se debe utilizar, la parte, del pollo, de pierna, porque tiene más grasita, y la pechuga, va a salir muy seca, les voy a enseñar, un pedacito, nada más, con un pedacito de pollo, porque yo ya he traído, cortado, el pollo, para, por un tema de tiempos, cómo tienen que cortar, es chiquitito, es chiquitito, para que relleno, sea lo más, lo más parecido, a un, pollo molido, sin utilizar, el pollo molido, entonces es así, es así, ok, bueno, vamos a proceder, a hacer el relleno, rápidamente, vamos a ir poniendo, el agua, para, que vaya, calentando, para después, poner el siucao, así ya la tenemos, tiene que hervir, y, 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 ya, ahora sí, Esther Cadenillas, gracias Esther, con la mejor, qué linda, ok, entonces, acá, se dan cuenta, que tenemos el pollito, le vamos a echar, un poquito de, pimienta, que lo tenemos acá, pimienta, sal, 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 chuño, que lo tenemos, ¿Dónde está? Me pusieron el chuño. A ver, vamos a poner acá un poquito de chuño. ¿Para qué? Para que la salsita esté un poquito espesa. Y vamos a cortar el hongo tonku. En cuadritos. ¿Me puedes pasar un poquito de chuño, por favor? Y vamos a ponerle bambú, troncos de bambú. Esto lo venden enlatado, son así. Los venden enlatados, en los market chino también. Son un poco crocantes, son bien ricos. Le da un toque al siu kaw bastante bueno. Entonces, esto lo movemos. Y vamos a ir rellenando. Muchas gracias. Gracias. Vamos a echarle un poquitito de chuño. Listo, ya está. Así tiene que quedar. Vamos a ir poniéndolo. Necesito un poquito de agua. Para pegar la masa. Esto ya no es con harina y agua. Esto es solo con agua. Entonces. Acá van a poner el relleno al medio de la masa. Al medio. Exactamente al medio. Y con el dedito le van a echar un poquito de agua en la parte superior, digamos. Del borde. Así van a formar. Esto es el siu kaw. El bocadito siu kaw. Vamos a ir haciéndolo. Alejandra Lozilla. Hola, buenos días. ¿Cuál es el mejor chuño o maicena? Nosotros compramos en la tienda, los supermercados, este, macro. ¿Por qué? Porque es por negocio. Y la verdad que el chuño es cómodo en precio. En cantidad también es bastante bueno. En realidad en chuño pueden ustedes, si es para casa, compran en los supermercados cualquier chuño. Todos son buenos. No hay ninguno en particular que sea mejor que el otro. Ya está esto para hervir. Y vamos a ir preparando rápidamente, porque ya nos está ganando la hora. Y tenemos que hacer un tercer plato. Así van armando. Ponen en el medio, ponen agüita y van pegando. Yo lo hago rápido porque ya comprenderán que por un tema de experiencia, hasta con los ojos cerrados puedo armar el siu kaw. Si ustedes se demoran, no hay problema. Tómense el tiempo que necesiten tomarse, porque les va a salir buenazo igual. Meredith, Kispe, para sí. Se ven deliciosos. Gracias, Meredith. Hazlo en tu casa. Te va a salir riquísimo. Ok. Entonces, esto ya va a estar. Vamos a ir para darles las dos versiones. ¿Este funciona? Ya. Vamos a ir calentando para ir zancochando y voy a ir pasando también. Ya, listo. Ok. Yo creo que con estos estamos. Con estos estamos. Para ir viendo el chihaukai también. Yo he traído el pollo acá, que es la pechuga. Vamos a ir separando esto. Conforme va calentando, les voy a ir enseñando el siu kaw. Lo que pasa es que ya, por tema de tiempos, vamos a ir separando acá. Vamos a ir haciendo el chihaukai. Que es muy fácil de hacer también. Cortan el cuchillo, el cuchillo, perdón. Cortan el pollo, la pechuga, en trozos así. Así. Esos son los trozos que deben de cortar. Yo lo hago de pechuga, porque la pechuga no tiene nada de grasa y no tiene huesito tampoco. Está deshuesada. Entonces, en un recipiente van a poner este pollito que ya está lavado, lo he traído lavado. Y le van a echar un huevo, así. Parten el huevo y le echan el huevito. Le echan un poco de siu. Un poco de ajonjolí. Y le echan un poco de ajonjolí. Pimienta. Canela china. Y chuño. Un poquito de chuño. Mueven el contenido. Y ya está esto. Vamos a ir poniéndolo. Perfecto. Van poniendo para que zancoche el siucao. Voy a poner cuatro zancochado y cuatro frito. Para que ustedes vean que pueden hacerlo de las dos formas. Vamos a ir poniéndolo. Entonces, vamos a dejar un ratito esto que macere, que es el pollo. ¿Por qué? Porque el pollo sale con sabor. No solamente sale crocante, sino con sabor aparte de la salsa del chihaukai, propia del chihaukai. ¿Qué se hace? No olvides seguir las redes de A la Cocina para más contenido de cocina, tips, recetas y muchísimo más. No te olvides. Entonces, vamos a darle vuelta acá, para que no se nos vaya a quemar el siucao. Igual como hicimos con los rollitos primavera. Es la misma modalidad con el siucao. El siucao se va a hacer rápidamente, no demora mucho. Estas masitas tienden a ser cocidas rápidamente, por eso es que hay que ponerle fuego bajo, para que el relleno no salga crudo, sino que salga cocido. ¿Cómo corto el cuchillo? ¿Cómo corto el cuchillo, por favor? ¿Te refieres al pollo del chihaukai? El pollo del chihaukai son trozos más o menos medianitos, que no tienen una forma ni rectangulares ni cuadrados. O sea, simplemente son alargaditos y medio zanchitos. Es así como los tienes que cortar, si a eso te refieres, que no te he entendido bien, Alejandra. No sé si es a eso que te refieres. Ok, esto está ya zancochando. Vamos a subirle un poquito el fuego. Vamos a buscar un cucharón. Vamos a sacar este de acá. Como sabemos, cuando ya el cuchillo está zancochado, va a subir a la superficie, o sea, no se va a quedar abajo. Cuando ya está zancochado, eleva, sube. Ok, esto ya está. Está doradito. Si se dan cuenta, lo hemos hecho despacito. Y ya el relleno está cocido. Lo vamos sacando. Pero lo vamos a... Quiero bajar el fuego. Vamos a sacarlo, igual como hicimos con los rollitos primavera, en un platito, con una servilleta gruesa. Así deben de quedar. Y lo emplatamos. Esto ya está también. O sea, se hace muy rápido. No es complicado. Vamos a poner acá los dos. Acá está. Voy a poner acá el pollo. Y vamos a poner acá el siucao, que ya está. Este ya está también. Este lo sacamos así. Ya está listo. Y lo ponemos de frente al plato. Porque este sí no tiene que chupar grasa ni nada, porque es zancochado. Y vamos a poner acá el siucao frito y siucao zancochado o a vapor. Se puede hacer de las dos formas. Así. Acá está. Procedemos a hacer el chihuacuay. En un plato nosotros hemos puesto harina y hemos puesto chuño mezclado. La harina y el chuño. Ahí acá está. Entonces vamos a ir... Yo he dejado esto caliente. Vamos a ir pasando por la harina y chuño. Nuestro pollito que lo hemos dejado macerando. En huevo. En pimienta, canela, aceite de ajonjolí. Les va a salir un sabor maravilloso. Entonces acabamos pasándolo para que salga crocante. En abundante, aceite. Ese es el secreto. Siempre es el secreto. Keila Parreño. Qué rico. En la casa de mis abuelos siempre comemos zucados fritos con limón y canela china. Y lo que son a vapor lo acompañamos con salsa de oción. Buenazos. Sí, Keila. Keila, saludos. Muchas gracias por el comentario. Conéctense. Conéctense. Pregunten. Feliz. Vamos a atender todos los comentarios, las dudas, las preguntas. Entonces, nosotros hasta el momento hemos hecho rollitos primavera o spring rolls. Hemos hecho siucau a vapor o zancochado y siucau frito, que se pueden acompañar con la salsa de hoisin, con la salsa de ají o con, y también en todo caso, con siyao. Si se dan cuenta, no es complicado, nuestros platos son fáciles de hacer. Es simplemente ponerle las ganas y les va a salir buenísimo. Entonces, mientras el pollo se va friendo, voy a hacer la salsa del chihaukai. Porque tiene que salir doradito. Ya, perfecto. Vamos a... Ah, excelente. Me van a alcanzar... ¿Una sartén? Sí, perfecto. Excelente. Gracias. Listo. Vamos a poner... A ver, vamos a prender primero. Ya está prendido. Vamos a poner... Acá está la salsa de ostión. Vamos a ser generosos para que nos salga una buena cantidad de juguito. Porque la salsa del chihaukai, a la gente le gusta comerla con mucha salsa, muy jugoso. Y un poquito de mencí. El mencí lo compran también en el market chino. Todas estas cosas las compran en el market chino. Es un poquito, porque el mencí es muy fuerte. Entonces, no deben de ponerle tampoco tanto. Y vamos a echarle un poquitito de agua. Wilder Rueda, ¿dónde queda el lugar para ir a comer? Nosotros hacemos delivery, Wilder. Estamos en La Molina, pero llegamos a todos los distritos. Nuestro WhatsApp es el 981546844. Y nuestras páginas en Facebook e Instagram estamos como Antojos Perú. Entonces, le hemos echado un poquito de mencí, generoso, generosa salsa de ostión. Y vamos a ponerle un poquito de ajo. Un poquito de ajo. Tampoco mucho, es un poco, nada más. Porque el ajo es fuerte, así. Esa es la cantidad que le estamos poniendo. Vamos a darle vuelta a nuestro pollito, no se nos vaya a quemar. He tratado de ser lo más detallista posible para que ustedes puedan prepararlo en su casa y sepan cómo hacerlo. Espero que todas hayan entendido, todos hayan entendido. Lucy Álvarez, qué rico. A mi hijita le gusta el de salsa dulce. ¿Te refieres al Kamlu Guantan o al Tipacay? El Tipacay también se prepara facilísimo. Otro día les puedo hacer el Tipacay. Entonces, le ponemos un poquito de azúcar. Un poquito de azúcar, no mucho. Así. Como para que le... Todo lo que le hemos puesto es salado. Entonces, el azúcar le va a dar una misca de... Porque no va a ser dulce tampoco, pero sí le va a cortar un poquito el salado de los demás insumos que hemos usado. No sé, acá huele buenazo. Qué lástima que en sus casas no puedan olerlo. Pero cuando lo preparen, lo van a oler maravilloso. Entonces, le vamos a poner un chorrito de ajonjolí. Un chorrito de ajonjolí. Y ya está nuestra salsa. Un poquito de semillas de ajonjolí. Acá está. Espero no haberme pasado mucho el tiempo. Me van a matar. Pero realmente enseñar, hacer, es que uno tiene que hacerlo al detalle. Porque si no, las personas no lo van a poder hacer bien en sus casas. Ya, necesito acá, acá lo haré. Vamos a diluir un poquito de chuño con agua. Para darle el espesor que necesitamos a la salsa. Y vamos a probarla también para ver si no nos falta nada. Ahí está. Vamos a echarle un poquito de agua. Entonces, para echarle el chuño. Pero, ustedes, acuérdense que le tienen que bajar el fuego. Porque si no, se les va a hacer grumos. Y lo van echando bien, bien de a poquitos. Si no, se les va a hacer grumos. Y la salsa no les va a quedar bien. Ya está. Al espesor que quiero darle. Ya está perfecto. Un poquito de agüita. Si a ustedes se les pasa, como a mí ahorita, que se me ha pasado un poquitito, le echan un poquitito de agua. Y con eso ya está solucionado. Listo, ya está. Vamos a apagarlo. Vamos a darle una probadita. A ver si todos los ingredientes están como deben de estar o le falta algo. Vamos a ponerle una servilleta para que la grasa la chupe. Vamos a ponerle una servilleta. Un poquitito más dorado me gustaría. A ver, un minutito. Vamos a subirle el fuego. Para que dore un poquitito más. Piti Piedra Ortiz. Qué rico. Lo voy a preparar. Gracias por enseñarnos. No, a ti, Piti. Gracias por estar con nosotros. Pamela Torres, desde Chile. Muchas gracias por tu exquisita receta. Eres muy dadivoso en contar tus secretos. Bueno, lo que yo quiero es que lo disfruten en casa. Eso es lo que quiero. ¿Y por qué no compartir? Y si lo quiero hacer vegetariano, sí, claro, por supuesto. Esta salsa es tan rica que la puedes hacer con lo que quieras. Con lo que quieras. No es que tenga que ser pollo chihaukai. Lo puedes hacer inclusive con verduras, con tofu, en fin. Ya. No podemos demorarnos tanto, así que vamos a sacarlo así como está. Yo lo hago un poco más dorado. En sus casas le dan un poquito más de dorado. Pero de que el pollo está listo, está listo. 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 Perfecto. Ahora vamos a emplatarlo. Micaela Lourdes Montero Gracias todos, se ven muy ricos Saludos desde Italia Ay, qué lindo Micaela, gracias, qué lindo Italia Pamela Torres Si lo quiero hacer vegetariano, sí Te comenté que sí, por supuesto que sí Lo puedes hacer con verduras, lo puedes hacer con tofu Con lo que desees, con lo que te provoque Solamente haces la misma salsa Y cambias el ingrediente Así va a quedar la salsa No sé si lo pueden ver Así Como espesita, pero a la vez ligera Así tiene que quedar Acá sí voy a ser generosa Le voy a poner bastante salsa Porque el chihaukai Tiene la particularidad Que si no viene con bastante salsa Realmente no lo van a A disfrutar como deberían Ok Ya estamos Para decorar Le echamos unas semillitas de ajonjolí Y ya está nuestro chihaukai Y ya está nuestro chihaukai Vamos a retirar acá Para Poder limpiar un poco la mesa Vamos a poner acá Vamos a poner acá Ah, voy a cortar limón Después ya para que lo puedan Bueno, ustedes saben que como les comenté Bueno, ustedes saben que como les comenté Que se come con limoncito con canela Los spring rolls El Acá está Vamos a limpiar un poquito Se come con limoncito con canela El Los rollitos El Siukau Lo comen con Hoisin Acompañándolo con Hoisin O siyao Y con Ají chino Es espectacular Entonces yo no sé Dónde tengo mis salsitas El ají chino Tengo las ¿Me las dejaron por acá? El ají chino Y el hoisin Ah, acá está El ají chino Acá está Lo voy a poner acá Para que ustedes vean Este es el ají chino Y el hoisin Me parece que es este Es este de acá Vamos a ponerlo acá en medio Vamos a limpiar un poquito este plato Vamos a sacar esto Vamos a limpiar ahí Rosa Manrique Se ve súper rico Gracias por la receta De nada Rosa Gracias a ti Saludos Wilder Rueda Ya me dio hambre Prepáralo Wilder Es facilísimo No es complicado Es bien fácil de hacer Ojalá me hayan seguido Con toda la receta Y si no Lo pueden ver completo El programa En Youtube Y en Facebook En redes Voy a cortar el limoncito Para presentárselos con canela Y ya estamos Ya, gracias No, ahí está bien No te preocupes Vamos a ponerlo acá Listo Ya está nuestro limón Y le agregamos La canela china Ahí está bien Vas hacia adentro Ok Acá está Con esto Y este con este Ok, gracias Gracias, gracias Ok Entonces ¿Haces clases online? No Cuando me invitan Acá Bueno Disfruto dando las clases Pero no No doy online No por el momento Estamos en Somos Antojos Perú Estamos en Facebook E Instagram Y tenemos Nuestra Nuestra Whatsapp Que es el 981546844 Para los pedidos Que son por delivery Por el momento Muchas gracias La verdad que Me ha encantado Estar con ustedes Se me pasó Disfruto tanto Que se me pasó el tiempo Así que Espero que Que puedan Hacer estos platos Y los disfruten En casa Gracias Chao Ya nos vemos Gracias